¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio dedicado a las artes a través del canal 49. Yo soy Verónica Elton y esto es En Escena. El día de hoy comenzaremos una serie de programas donde podremos escuchar y apreciar todas las propuestas musicales que se presentaron en el escenario del primer Festival Cultural de Música Tradicional, Cuexcomate 2015. Un festival que se realizó el 13, 14 y 15 de diciembre en Cuernavaca, Morelos, por iniciativa de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Para este primer programa escucharemos músicos de casa, dos trovadores jóvenes, Daniel Hernández y Francisco Campo, quienes aprendieron el arte de trobar desde los 16 años. Ellos son los trovadores más jóvenes de la región y no solamente de nuestro estado y han aprendido en la sierra de Huautla a entonar estas canciones. Escuchémoslos. Bueno, como acaba de comentar Verón, vamos a cantar tres periodos importantes de nuestra música morelense. El periodo pre-revolucionario que abarca los siglos XIX y XX, 1800, 1900, principios de 1900. Y bueno, en este siglo se le conoce por los investigadores como la época de oro del corrido suriano, porque los corridos surianos de esta época son de los más bonitos y de los más hermosos, ahorita los van a escuchar ustedes. Y bueno, después vamos a entrar a cantar lo que es el corrido zapatista, que abarca toda la gesta heroica del movimiento zapatista del Ejército Libertador del Sur. Y terminaremos cantando cuatro corridos escritos por los cuatro corridistas que quedan más jóvenes, por así decirlo, que seguimos escribiendo en estas estructuras tradicionales. Y bueno, presento el siguiente corrido, es un tango que se llama Eleodora. A donde se haya mi caro amor, a donde se haya el consuelo de mi bien, A donde te hayas candida flor, a donde te hayas, oh simpática mujer. Larga se me hacen a milas horas, el día y la noche todo se me va a empezar, Solo pensando en ti, Eleodora, encantadora que no te puedo olvidar. Quisiera ser un bello burrión, y con el ánimo volar a donde estás, Para entregarte mi corazón, porque yo te amo todos los días más y más. Y ni las flores con sus aromas, a mis amores han podido perfumar, Por tus amores, bella Eleodora, y tu boquita con tus labios de coral. Si estoy durmiendo, te estoy soñando, que estoy contigo disfrutando de placer. Si estoy despierto, te estoy mirando, con el delirio que no te he podido ver. Sale, Eleodora, a tu ventana, sale un momento a recrearte a tu balcón, Escucha el eco, calandria ufana, oye los cantos de tu pácaro burrión. Con el aliento quisiera hablarte, y revelarte los sueños de mi amor. Es mi consuelo el adorarte, y sepultarme entre tu pecho blanca flor. Paso las horas muy pensativo, por tu amor grato y espléndido querer, Imaginando en mis sentidos, con el delirio que no te he podido ver. Dios te ha formado de la hermosura, para regalo de un amante que soy yo. Te ha retratado, bella criatura, con los pinceles más pulidos que una flor. Con tu semblante tan delicioso, y tus ojitos tan risueños que al mirar, Me precipitan tu bello rostro, a cada rato que te miro angelical. Yo de tu lado nunca quisiera, El separarme en un momento de tu amor, entre tus brazos morir quisiera, Y sepultarme dentro de tu corazón. De tu amor grato yo me despido, a pasos lentos me retiro muy veloz. Dame un abrazo, tira un suspiro, bella Eleodora por ser el último adiós. Gracias. Casi todos los corridos que hablan sobre amor en nuestro estado, No llevan, por así decirlo, un verbo o una frase. Tienen por nombre el nombre de la chica o a la mujer a la que se le dedicó. En este caso fue Eleodora. Ahora vamos a cantar otro corrido, de allá de la región de Oriente. También, igual que este, solo que este se encontró en Traquiltenango. Este es de Porjonacatepec, Cuautla, todo lo que es esa región. Y se llama Francisquita. Es uno de los corridos para mí más bonitos que hay de esa época. Y bueno, esperemos sea de su agrado también. Enviado soy a la callada noche, con el zumbido de un ardiente día, siempre ensalzando del amor su broche, con el éxtasis lleno de alegría. Oirás mis cantos, Francisquita, entonces, valorizados por tu simpatía. Quizás medite el pensador Virgilio, cuando escribiose esa carta en primera. El que ha inventado este precioso idilio, para que el verso recitado sea. Y tú, Francisca, eres mi desvario, y el adorno de mi hogar tú seas. Te vi, Francisca, rosa de espectárea, con los encantos de preciosa rea. Son los caireles de tu faz dorada, que del Olimpo refulgente sella. Sabrás que soy un material de nada. Mi alma te adora, aunque de nada seas. En la oratoria de mis ilusiones, no hay un pretérito en la osadía. A ti, Francisca, pulso mis canciones, felicitando tu dichoso día. Oye el susurro de mis aflicciones, y en el pegaso muestra tu alegría. Todo mi ecstasis eres tú, Francisca. Por los encantos de tu faz dorada, siempre rendido yo estaré a tu vista. Cuando un amante y ante ti se inclina, soy el que te ama que sin ser solfista. Por ser el ángel de toda mi estima. El que ha inventado esta dedicatoria, nació dictada de mi humilde pecho. Mi alma calcula que tú eres la gloria, cuando un amante te da su embelesor. Y tú, Francisca, la perfumadora, del que te adora con todo el aprecio. La lina órfica pulsó tu pandro, para invitar hacia tus carnavales. A ti, Francisca, a ti, Francisca, mi bien te he jurado. En el efigie de ti mis ideales, en un volumen juro he verte dado. Amor en el más y a tus pedestales. Y que tus labios de pintada rosa, al son de Diana me dan su pureza. Y eso me quite la senda escabrosa, por quien delira mi vida indiscreta. Yo soy el ángulo donde reposa, tu ser lindísimo paloma esbelta. Oirás a un pájaro en humilde ritmo. Se ha deleitado en amarte, Francisca. Y ha dedicado para ti el cariño, como es infuminable excelsa brisa. Mi alma te adora, mi alma te adora, cual ángel divino. Por tu lironda preciosa sonrisa. El que ha inventado este bril de presagio, el trino esconde su pupiladora. Mándame niña de ese gran celaje, un sí que anuncia tu radiante aureola. Dame pachita de tu linda boca, un beso en última dedicatoria. La mayoría del corrido suriano, estamos cantando ahorita, escogimos corridos muy cortos. La mayoría tiene duración de 15 a 25 o 30 minutos de duración. Este corrido lo cortamos un poco, pero como explico es bastante viejo. Y tiene unas cosas bien padres en su poesía, ¿no? Dice, quizás medite el pensador Virgilio cuando escribiose esta carta en primera. El que ha inventado este precioso idilio para que el verso recitado sea. Y tú, Francisca, eres mi desvarío y el adorno de mi hogar tú seas, ¿no? En otra parte, sabrás que soy un material de nada, mi alma te adora aunque de nada sea. Son metáforas para mí muy hermosas. Y bueno, otra de las características, mencionan algunos investigadores de la música tradicional, es que el corrido suriano es la música campirana más erudita o más docta de toda América Latina. En primera, porque todos los versos que estamos recitando están escritos en arte mayor, que son en decasílabos, arriba de once sílabas. Y bueno, para no seguir con tanto choro, vamos a cantar otro corrido. En esta ocasión vamos a interpretar corridos zapatistas. En este caso vamos a cantar de varios intérpretes, pero empezamos con un corrido de Marciano Silva que se llama Soy Zapatista. Soy Zapatista del Estado de Morelos ¿Por qué proclamo el plan de Ayala y de San Luis? Si no le cumplen lo que al pueblo le ofrecieron, sobre las armas los hemos de hacer cumplir. Para que adviertan que al pueblo le ofrecieron, sobre las armas los hemos de hacer cumplir. Para que adviertan que al pueblo no se le engaña, ni se le trata con enérgica crueldad. Si semos hijos no entrenados de la patria, los herederos de la paz y libertad. Para que adviertan que al pueblo no se le engaña, ni se le trata con enérgica crueldad. Si semos hijos no entrenados de la patria, los herederos de la paz y libertad. Sublime general, patriota guerrillero, que peleas con gran lealtad por defender tu patrio suelo. Sublime general, patriota guerrillero, que peleas con gran lealtad por defender tu patrio suelo. Espero que has de triunfar por gracia del ser supremo, para poder estar en paz en el estado de Morelos. Gracias. Y bueno, vamos a proseguir cantando. Otro corrido que se llama La Toma de Chilpancingo. Este corrido, no recuerdo bien por quién fue escrito, pero no fue por Marciano Silva. Y bueno, este corrido es una danza, y la danza en la región de Morelos se toca de dos maneras. Hay habaneras, y hay danza, dijera otro investigador que se llama Jesús Castro, hay danza suriana, que difiere un poco del tiempo rítmico de las danzas habaneras de Cuba, que se cantaban también en esta región. Y bueno, vamos a cantar este corrido que se llama La Toma de Chilpancingo, o La Derrota y Muerte del General Luis G. Cartón. Nobles patriotas que en las montañas Vuelven del pueblo la admiración Cuando escondidos en las cabañas Se oía feroz el rugir del cañón El hombre idiota de mala hazaña Que fue el temible Luis G. Cartón Diría yo cruel de malas entrañas Pagaste todo en esta ocasión Pueblo unido, la heroica Cuautla Que distinguía tu falsedad Cuando salvaje bajaste a Guautla Acostumbrado siempre a quemar Que viva Huerta Que viva Huerta muera Zapata De ese antos Juanes sin vacilar Que viva Huerta porque él sí sabe Regir un pueblo y gobernar Fuiste sin duda tu paraguerta El hombre raro en esa ocasión Y no pensabas que en la revuelta Te pagarías con tu batallón Pero Zapata que estaba alerta Tirando siempre al usurpador Hasta que tuvo noticia cierta Que tú bajabas en la ocasión Una junta en San Pablo Hidalgo Que varios jefes en esa vez Hacia otros puntos en esa vez Hacia otros puntos en esa vez Hacia otros puntos en esa vez Que se encontraban con grande fe De prueba que aquel el colorado Donde en un antes era un cuarte El Chilpancingo según se dice Los generales se crean re También Cartón con Ciano Benítez Y el general Juan Apolince Ellos soñaban que eran felices Y resoplaban tanto que un güey Y los pelones echan de jices Vengan bandidos a comer güey Así gritaban los pobres Juanes Sobre las casas de la ciudad Rompiendo el fuego todos iguales Cartón gritaba con vanidad Muera Zapata No crean que gane Porque él no tiene capacidad Que viva Huerta Porque él sí sabe Regir un pueblo y gobernar El general Encarnación Díaz Hacia la plaza se dirigió Cuando Vicario Velos corría Para salir de la población Los zapatistas Los zapatistas solo decían Alto quien vive solo se oyó Cartón gritaba viva chonías Y por engaños así salió Habían batido a los cartonistas Para Acapulco querían correr Con sus cañones de dinamita El sitio aquel querían romper El sitio aquel querían romper Pero arreglados los zapatistas Los esperaban con grande fe Ya de antemano se hallaban listas Todas las fuerzas en esta vez Maia le dijo Vaya enterrarlo Tiene permiso por la ocasión Así que vaya y entierre a su hijo Vamos a hacer su presentación Ella sus deudos como a sus hijos Hijo de mi alma Amor y mejor Nacen sepulcro Quiero tal hijo Yo fui tu padre Adiós, adiós Mi general Mi alma está grata De mi violencia Yo la amaré Yo quiero ver Yo quiero ver al jefe Zapata Y conocerle siempre ansiaré Usted es cartón El hijo de Coautla Mi general no lo negaré Sepa usted Que yo soy Zapata El que por montes Buscaba a usted La mayoría del corrido Es un poco repetitivo Y puede llegar a cansar Cuando no conoces la historia, ¿no? Este corrido a mí me gusta mucho Por lo que evoca, ¿no? Habla sobre Cómo la gente se siente Atemorizada Cuando está entre sus casas Y nada más En los montes Empiezan a escuchar cañones Hay otro corrido Muy parecido a este Que se llama El exterminio de Morelos Y se llama El exterminio de Morelos Porque cuando fue la revolución Murió más del 80% De la población Si yo a ustedes les pregunto Que levanten las manos ¿Quiénes de ustedes Tienen por lo menos Cinco generaciones Que digan Mi padre Mi abuelo Mi bisabuelo Mi tatarabuelo Son de Morelos Muy pocos lo van a hacer Solamente mi bisabuela Ah no, mi bisabuela Que está por allí Mis bisabuelos Están enterrados allí En Huautla En la iglesia Muy pocos realmente Te pueden decir Que tienen por lo menos Acá cinco generaciones La mayoría Somos del Estado de México De Guerrero De Puebla Porque el Estado Se repobló Entonces cuando uno canta Corridos zapatistas Evoca esa gesta, ¿no? Y cuando lo hace con personas mayores Por lo general Hasta se quitan el sombrero Y se ponen muy nostálgicos Y dejamos de cantar Ya en este momento Los corridos morelenses Surianos De Zapata Y vamos a cantar corridos nuevos Los cuatro corridos que siguen Fueron escritos por un corridista Diferente de esta época Que sigue trovando En esta tradición La mayoría son de amor Así que esperemos les agrade Este corrido que vamos a cantar Se llama Escucha Linda Lo escribió un compañero ahí De la tierra Donde yo vengo Que es Cojutla Y es un corrido Que le hizo a su esposa Antes de que fueran esposos Es uno muy, muy bonito Es muy romántico Una frase Muy hermosa de este corrido Dice Oye, las aves trinando en el campo La voz del viento Que viene y que va Todos murmuran Que yo te amo tanto Más que los astros Y arenas del mar Pero bueno Vamos a proseguir con este corrido Que se llama Escucha Linda Las notas de mi alma Son las primeras Son las primeras Cual rayo de sol Para adorarte figura serena En las praderas de mi corazón Sublime joven Nacida entre sueños De las montañas De mi inspiración Hija nocturna Hija nocturna De Coautla Morelos De nuevo motivo De esta cruel pasión Son tus ojitos Como capulines Y tus palabras Y tus palabras Rosario de amor Cándida Cándida efigie del mundo Perfecto Pintas paisajes Cual prohibida flor Cándida efigie del mundo Reflejo Pintas paisajes Cual prohibida flor No creas No creas Si dicen Por ahí Que soy vago Viajo en caudales Del mundo fugaz Y lo cual gira El planeta en el cielo Entre galaxias De polvo estera Yo soy el bardo Que toca tu pecho Que enamorado Se inclina A tus pies Hija de ninfas Te pido el derecho De ser tu amante Tu adorado fiel Oye las aves trinando En el campo La voz del viento Que viene Y que va Todos murmuran Que yo te amo tanto Más que los astros Y arenas del mar Todos murmuran Que yo te amo tanto Más que los astros Y arenas del mar Gracias Gracias Te amo 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 Hace rato dijeron algo Cuando nos presentaron Que éramos los corredistas más jóvenes No del estado, sino de la región Eso es cierto, pero a la vez es muy triste ¿Cuántos corredistas creen que hay? Que sigan cantando esta música Somos menos de 10 en total Son 7 corredistas Los que quedan aproximadamente Uo 8 a veces me equivoco con los números Que es este Ahí va a mencionar a don Carlos Pero también ya se nos fue don Carlos Bueno, de todo Tlaquiltenango Que es el municipio más grande De nuestro estado De todo Tlaquiltenango Queda uno, un corredista Se llama Delfino Maldonado Entre el Dizapán quedan dos Que es don Santiago Benítez Y don Inocencio Malpica Santiago es de San Rafael E Inocencio es de este Del Dizapán Más para el Oriente Quedan otros dos Que es Virginio e Ignacio Sánchez Van cinco En Cuautla queda otro Que se llama Nacho Vargas Aquí al norte de Morelos Quedan otros Que es este Los Corrales Son dos corredistas de aquí De Tepoztlán Y don Malaquías Cruz Y ya Acabamos con los corredistas Pero bueno Los corridos que ya estamos Escuchando ahorita son nuevos Este fue de Chucho Castro Vamos a cantar otro corrido Que es este De Moisés Nájera Uno de los mejores poetas Vivía aquí en Tesoyuca Pero es oriundo de Tesoyuca Y bueno Es uno de los corridos más hermosos Se llama Biografía del Universo Esperemos sea de su agrado Ven y recuesta Tus labios En mis sueños Dame a probar Tu voz Nube madura Están mis labios En el sur De tu aliento Lleno en la luz Meridional De tu ternura Obvillame En tus tiernos Días de enero Quiero fundirte En un abrazo Mi calor Dame en tus labios La vida Si me muero Pues de tus labios Es el destino Del amor Y el amor Sabe a tu nombre Verdadero Ven y déjame Estrecharte En mis palabras Como los mares Rodean Los continentes Con mis versos Formaré una Nube blanca Para volar En tus cielos Incipientes Tu espalda Tiene El olor De una pradera Donde germinan Cien hectáreas De tu amor Alimentaste Alimentaste El otoño Con quimeras Pues es tu barba Un invierno Desierto Y la pulpa De tus labios Primavera Ya la noche Se desliza Sobre el cielo Va cubriendo Con sus sombras Los caminos Son tus ojos La razón De mi desvelo Son tus ojos Los milagros Peregrinos Ya la noche Mi bien Que te profeso Todo el amor Que no cabe En mi canción Me despido Escribiendo En mis versos Tus labios Cielo Calcinando El corazón Y tus ojos Biografía Del universo Gracias Bueno, este Este fue un corrido Sudo por Por Moisés Najera Es para mí De los mejores Escritores contemporáneos De corridos Muy, muy, muy bueno Pero bueno Vamos a proseguir Ya casi para terminar Si se han percatado Bueno, en este corrido No pasó Pero la mayoría De los corridos Terminan acá En una dominante Ya me voy a retirar Ya me voy a retirar Disculpen Mi dilación Allí en Jojutla Me encuentran Oasis De mi región En lugar de acabar En Oasis De mi región Este Cuando ustedes Escuchan música De banda Dicen que hay similitudes En eso Por ejemplo Por ejemplo Los chinelos Entonces Una de las características Musicales Es que La mayoría De los corridos En especial Los viejos Acaban En dominante No acaban En la tónica Del acorde O de la De la Melodía Y bueno Voy a proseguir Con otro corrido Que este corrido Es otro género Aparte del corrido Que son corridos Esdrújulos Los corridos Esdrújulos Acaban siempre Con letras Esdrújulas Es un corrido Que yo escribí A un amor Desolado Y triste Pero bueno Espero Espero sea desagrado No está por aquí Afortunadamente Por poco Bueno Como la mayoría De los corridos De amor Llevan nombres De mujeres Este también Llevan nombres De mujeres Se llama Corrido Esdrújulo Angélica Espero sea desagrado Que inspiras mi ánima Y mi ser es tólido Mis versos métricos Trovas empíricas Quiero cantarte La cindilación Ser de ojos Ser de ojos nítidos Semblante cálido Te muestras Mística Ante un mundo Estático Siendo benévola Alegras Los ánimos Los ánimos De un poeta Misero Y sin expresión A ti Magnífica Mujer Espléndida Espléndida Mis dulces Cánticos Quiero decírtelos Con hondo júbilo Canto Melódico Tú eres el alito En mi corazón De forma lírica Tal vez frenética Te escribo Te escribo Trémulo Empática Tú eres la brújula De un ser caótico Y de aspecto ibérico Regresa un versículo En la noche sólida Pidiendo cándido Un milagro Adiós Así cual se firo Que por la atmósfera Se mueve gélido Sin puntos críticos Entre los árboles Me voy cuidándome Adiós e indultame Si te ofendí Gracias Bueno, ahora sí ya Para que sus oídos descansen De nuestra Ronca voz Este A lo mejor se escucha un poco raro No crean que soy arritmico Estudia música De hecho me fue muy difícil Aprender a tocar de esta manera Cuando empecé a escuchar el corrido O lo empezaron a escuchar Pues decíamos ¿Qué decíamos Daniel? Tienes que hablar Daniel Es que no habla el muchacho Nomás canta Pero bueno Este No nos gustaba ¿No? Porque se nos hacía muy Pausado Muy Está destiempo ¿No el corrido? La mayoría de las canciones Que hacemos acá No va con lo que hace en la voz Pero cuando lo quieres cuadrar No queda Eso es algo muy curioso Dice otra investigadora Que se llama Catalina Jiménez Que el corrido Se debe escuchar en náhuatl Está escrito en español Pero se debe escuchar en náhuatl Porque La métrica Aparte de ser muy extensa A veces no No encaja Cuando tú lo quieres medir En 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 seis octavos O tres cuartos Que es lo que se toca Entonces Dice que La parte del náhuatl No va en el español Que esté escrito De manera muy muy buena En español Pero que si Cuando lo escuchas Con Como si fuera náhuatl Lo entiendes ¿No? Porque el náhuatl es un poco cantadito Y Y varios Varios aspectos ahí Que no entiendo mucho Dice que tienen que ver con eso ¿No? Que no importaba Mucho El metro O el ritmo Sino que importaba La entonación Que se le daba A esta A esta música Y bueno Ya para terminar Con nuestra participación Este pues nos presentamos Aunque ya nos presentaron Mi compañero es Daniel Daniel Hernández Montes Para servirle Del mero Tlaquiltenango Morelos Ahí de Tlayahualco Por si lo quieren buscar Las chicas Pero yo vivo ahí En Panchimalco En Jojutla Y bueno Allí tienen su casa Muchas gracias Por esta invitación Al Cuexcomate Al Instituto Morelense De Radio y Televisión Y al patronato De La UEM Que nos hizo favor De estar aquí Atormentándolos Con nuestras voces Pero bueno Este corrido Que vamos a cantar Es un corrido Que nos pidió Este Raúl Silva Que cantáramos De hecho ya está En internet Este corrido Lo pueden escuchar Así como Corrido del lenguaje Pero es muy padre Este corrido Lo escribió Ulises Najera Que es hermano De Moisés Najera Y vive también En Tesoyuca Y es toda una Personalidad de ese hombre Es un poeta maravilloso Y este corrido Lo hizo pensando En lo que somos ¿No? En lo que somos Como morelenses Dice el primer verso Si nuestra piel Es de humo Nuestras almas Son de otate Si nuestro cuerpo Es de agua Son del caudal De la pante Etcétera ¿No? Y habla Es un vivo retrato Así de lo que es El ser morelense Muchas palabras Este Algunas palabras Yo no las entendía Porque Pues no hablo No hablo Como los viejos Pero le preguntaba A mi abuela ¿No? Oye abuelita ¿Qué significa chacualeo? ¿Qué significa Este Pachol? ¿Qué significan Otras palabras Que van implícitas En un vocabulario Que manejábamos Hace años ¿No? Este Como los árboles Los nombres de los árboles Etcétera ¿No? Decía que te tenías Que aprender El nombre de todos los árboles Porque cuando te mandaban Al campo Te decían Donde está el amate O donde está El tal árbol Pues oblas a la derecha Imagínate que no te lo sepas Llegas al campo Y dices No pues veo muchos árboles Y bueno Vamos a terminar Con este corrido Muchas gracias de nuevo A todos ustedes Se llama Corrido del lenguaje Y les digo Es Es el vivo retrato De lo que somos Aquí en Morelos La música es de Jesús Castro Y realmente El acompañamiento Son dos acordes Es muy sencillo Porque lo que quería Era no opacar La letra De este corrido Que en serio Es muy hermoso Y lo que hizo Fue hacer la melodía Un poco más Complicado Más dulce Y bueno Esto dice así El corrido del lenguaje Más dulce Más dulce Si nuestra piel es de humo Nuestras almas son de otate Nuestro cuerpo es de agua Son del caudal de la pancre Si nuestro cuerpo es de agua Son del caudal de la pancre Nuestra piel es de humo Nuestras almas son de otate Si nuestros rostros son uno Escúchenme Es la cara del lenguaje Comíjenme Si nuestra boca es tlecuil Nuestra lengua es molcajete Si el diente es cuajinicuil El paladar es bonete Si el diente es cuajinicuil El paladar es bonete Nuestra boca es tlecuil Nuestra lengua es molcajete Si las frases son sensontles Escúchenme Son las aves del lenguaje Cobíjenme Del archolón Del archolón Nace el pachol Y también el chacualeo Del archolón El brazón El brazón Nace el tlalacho Escúchenme Con las manos del lenguaje Cobíjenme Ayer me arrancó Ayer me arrancó un guisache Y me sembré un cazaguate Ayer me arrancó el jehuite Una cagual de mi sangre Ayer me arrancó el jehuite Una cagual de mi sangre Ayer me arrancó un guisache Y me sembré un cazaguate Hoy tengo flor de zompantles Escúchenme Son las flores del lenguaje Cobíjenme Mi corazón papalote Ya se encuentra entristecido Por el amor sopilote Lo tiene en toloachecido Porque el amor sopilote Lo tiene en toloachecido Mi corazón papalote Ya se encuentra entristecido Aquí les dejo mi huentle Escúchenme Es la ofrenda del lenguaje Cobíjenme Me quiebro mis tepalcates Me enciendo mis solces sirios ¿Cuál serán los malacates Que irban en todos mis sirios? ¿Cuál serán los malacates Que irban en todos mis hilos? Me quiebro mis tepalcates Me enciendo mis once sirios Que me vuelvan cuexcomate Escúchenme Con los granos del lenguaje Cobíjenme Me quiebro mis tepalcates Me quiebro mis tepalcates Un poco de nuestra música Gracias Gracias ¿Qué tal la presentación de Francisco Campo Y Daniel Hernández En el Festival Cultural de Música Tradicional Cuexcomate 2015 Los invito a que sigan las transmisiones De este espacio en escena En donde a través del canal 49 Les seguiremos dando Parte de lo que sucedió En ese escenario En el Festival Cuexcomate Soy Verónica Elton Los espero en la próxima En escena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!